Radio Sensación y Aldea 100.5 FM Presenta la Santa Eucaristía de hoy Aquí estamos Señor, en tu casa otra vez Qué alegría volverte a encontrar Un momento de oración por y para la humanidad Que una oración suba hacia ti Señor Como el incienso ante tu altar Que una oración suba hacia ti Señor Como mis manos en suplicación Disponemos nuestro corazón, alma y mente Para este encuentro cercano con el Señor Ante tu presencia, viva en el altar Toda rodilla se ha de doblar Ante tu mirada, mi Rey Celestial Pongo mi confianza y espero en tu fidelidad Hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a la casa de Dios Nos encontramos reunidos en comunidad una vez más para celebrar nuestra fe Pero este don no es algo solamente de palabras Sino que es un estilo de vida Jesús caminaba poco a poco hacia Jerusalén Donde le esperaba la suerte trágica de los profetas Como Él ha predicho en tres ocasiones Mientras va de camino con sus discípulos Si seguimos a Cristo Tenemos que llevar la cruz en pos de Él Entonemos con alegría el canto de entrada Para empezar esta santa Eucaristía Descúbrenos tu rostro Padre nuestro Y pon tu ley en nuestros corazones Señor que nos conoces y nos amas Ante ti estamos Somos pecadores Cristo que mueres para darnos vida Perdona nuestras culpas y pecados Tú que viniste por los pecadores Y a todos sin cesar abres los brazos Oh Dios que manifiestas tu grandeza En tu misericordia perdonando Concedernos el gozo y alegría Que revelas tú mismo Perdonarnos En la fiesta del domingo El Señor nos espera Reunidos en su mesa Escuchamos su voz Su palabra es alimento Es la buena noticia Como prenda de vida Él se da en comunión Un altar, un manjar Una iglesia, una iglesia Una ofrenda, sacrificio pastoral Con nosotros está Revestido de par En la fiesta del domingo En la fiesta del domingo El Señor nos espera Reunidos en su mesa Escuchamos su voz Su palabra es alimento Es la buena noticia Como prenda de vida Él se da en comunión El Señor, buen pastor Él nos guía Él nos guía Nos perdona Nos orienta a su voz El Señor, buen pastor Él se da en comunión En la fiesta del domingo En la fiesta del domingo El Señor nos espera Reunidos en su mesa Escuchamos su voz Su palabra es alimento Es la buena noticia Como prenda de vida Él se da en comunión En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Queridísimos hermanos Con gran alegría venimos delante del Señor Y ponemos ante Él Cada una de nuestras intenciones Y necesidades Saludamos a todos aquellos hermanos Que nos acompañan a través De la televisión, la radio, las redes sociales Y hacemos presente también sus intenciones Para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos humildemente nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Te alabamos Señor Tú nos das agua viva Señor ten piedad Tú que eres la verdad Que ilumina los pueblos Cristo ten piedad Cristo 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 Él hizo Te alabamos Señor Tú nos das vida eterna Señor ten piedad Quidrías 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 Él hizo Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Con tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria del Padre. Amén. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad. Y para conseguir tus promesas, concedenos amar tus preceptos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En esta primera lectura, el profeta Jeremías evoca con emoción el regreso de los exiliados. El Señor mismo reunirá a los dispersos, los conducirá por el desierto y los introducirá de nuevo en su patria. El profeta describe a los componentes del nuevo pueblo y canta gozoso la liberación antes de que suceda, para que el pueblo viva en esperanza. Escuchemos. El libro del libro del profeta Jeremías. Esto dice el Señor. Griten de alegría por Jacob. Regocíjense por el mejor de los pueblos. Proclamen, alaben y digan. El Señor ha salvado a su pueblo, al grupo de los sobrevivientes de Israel. He aquí que yo los hago volver del país del norte y los congrego desde los confines de la tierra. Entre ellos viene el ciego y el cojo, la mujer en cinta y la que acaba de dar a luz. Retorna una gran multitud. Vienen llorando, pero yo los consolaré y los guiaré. Los llevaré a torrentes de agua por un camino llano en el que no tropezarán. Porque yo soy para Israel un padre, y Efraín es mi primogénito. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En consonancia con la primera lectura, el Salmo 125 tiene un tono optimista que nos lleva a cantar, nosotros también, unidos al salmista, cantamos. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Aún los mismos paganos, con asombro decían, Grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo, el Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Como cambian los ríos, la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y en tegritos de júbilo, cosecharán aquellos que siembran con dolor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Al ir, y van llorando, cargando la semilla. Al regresar, cantando, vendrán con sus gavillas. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. La carta a los hebreos indica las condiciones para ser sacerdote y las aplica a Cristo, único sacerdote de la nueva alianza. Precisamente por participar de la misma condición humana, puede cumplir con su tarea de mediador entre Dios y las personas. Jesús lo realiza de forma plena. Acogemos esta reflexión. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres y está constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que Él mismo está envuelto en debilidades. Por eso, así como debe ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo, debe ofrecer también por los suyos propios. Nadie puede apropiarse ese honor, sino sólo aquel que está llamado por Dios, como lo fue Aarón. De igual manera, Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote. Se la otorgó quien le había dicho, Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Como dice otro pasaje de la Escritura, Tú eres sacerdote eterno, como Melquiseded. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. La curación del ciego de Jericó Es sin duda alguna un acto de compasión de Jesús y a la vez un signo de que en él reside la fuerza de la vida nueva de Dios. El ciego no sólo recobra la vista, sino también la capacidad para seguirle por el camino y es que toda su vida ha quedado iluminada tras el encuentro con Jesús de Nazaret. Nos preparamos para recibir esta palabra entonando el Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo, llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate porque él te llama. El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, maestro, que pueda ver. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. Aleluya. 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 Queridos hermanos, encontramos hoy un hilo conductor a lo largo de la liturgia de la palabra y es la vocación, el ser llamados. Encontramos ese amor infinito que Dios nos tiene de la elección que hace sobre aquel pueblo, sobre aquel que llevará también en sus hombros el sacerdocio por excelencia y que permitirá que nos encontremos con Dios como el buen pastor que está siempre atento a la escucha de sus ovejas. Pero sale al paso la imagen de aquel mendigo que al borde del camino clama al hijo de David misericordia y el evangelista lo llama por su nombre. Bartimeo. Esta vocación de llamados de parte de Dios debe de hacernos tomar conciencia que cada uno de nosotros, no por mérito propio, no porque hayamos hecho todo lo imposible por estar aquí, lo merezcamos. No, sino precisamente porque es el Señor quien nos ha llamado a ti y a mí por nuestro nombre. Y nos ha amado desde la eternidad, porque con amor eterno nos ha amado. Nos creó y sabe de qué barro estamos hechos. Conoce perfectamente nuestras virtudes, nuestros pecados, nuestros buenos hábitos y también nuestros vicios. Y sabe perfectamente dónde tenemos puesto el corazón. Pero espera de ti y de mí precisamente que logremos encontrarlo día a día con él. Porque si no nos encontramos con él, podríamos quedarnos al borde del camino. Y nos lo narra el evangelista San Marcos como Bartimeo, que es conocido por todos, está al borde del camino, pidiendo limosco. Y puede ser que tú y yo sepamos que hay muchos hermanos que están al borde del camino. Ojo con esto, porque el evangelista quiere transmitirnos precisamente el estar fuera. No está dentro del camino, no está en la dirección correcta, porque está ciego. Pero a eso se le une precisamente la injusticia que muchas veces quienes aparentemente vemos cometemos con aquellos que están al borde del camino, porque no los vemos. No nos interesa su situación. Y creemos que con darle un poquito, pues ya se solucionó el problema y tranquilizamos nuestra conciencia. Solemos decir, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Digámoslo de otro modo. Aquellos que creemos que vemos, no vemos las situaciones de los otros. Únicamente pensando en lo que a nosotros nos conviene. Queridos hermanos, cuando tú y yo hacemos caridad con un necesitado, no solamente pensemos en el beneficio que recibe aquel hermano. De hecho, los mejores beneficiarios somos nosotros mismos, porque salimos de nuestros egoísmos. Nos desprendemos de aquello que nos ata y nos ayuda a vivir en auténtica libertad. Y de paso, ayudamos a aquel hermano. No para callar nuestra conciencia, no. Y hemos de estar muy atentos con eso, porque podríamos inclusive considerarnos buenos por una pequeñez que hacemos, sabiendo que todo lo recibimos de Dios. Y hemos de aprender a tener el corazón desprendido y lleno de amor por nuestros hermanos. No quedarnos únicamente como el montón, que al darse cuenta que Bartimeo Bartimeo descubre, a través del oír que Jesús está pasando por ahí, se pone a gritar Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cállate, no grites, que el Maestro está ocupado. ¿Cuántas veces con nuestras acciones hacemos eso? En cambio, aquel que se sabe necesitado de la misericordia de Dios en su interior y a veces con lágrimas en los ojos, pedirá misericordia de parte del Señor una y otra vez. Que se compadezca de él, porque se sabe necesitado. Es consciente de su propia limitación. Y por eso mismo, aunque está ciego, no significa que está sordo. Y sabe ponerse en camino. Porque ha sido llamado como tú y como yo. Y a veces podríamos considerar que hay hermanos nuestros que están en una ceguera total y rotunda. Y pueda ser verdad, porque conocemos sus pecados, conocemos su vicio, sus debilidades. Pero tú y yo, ¿qué hacemos por este hermano nuestro que está al borde del camino esperando que alguien le indique, allí está Jesús? Allí está el Señor. Allí está el hijo de David. Que sería lo mismo decir, allí está el Mesías, el ungido de Dios, el que puede curarte. Y no únicamente pasar de largo y volver la vista al otro lado. Es triste decirlo. Pero tú y yo, que queremos vivir cristianamente el día a día de nuestra vida, no podemos pasar de largo. Tenemos que ser como el buen samaritano que extiende la mano y cura las heridas de su hermano. Y no pasar de largo. Porque nadie más lo hará si tú y yo no nos ponemos en el camino. Y ya llegaremos a ese momento. ¿Qué pasa cuando aquella multitud por el mismo escándalo que ellos hacen? Seguramente. Jesús descubre también la voz de aquel hombre que clama misericordia. le dice, tráiganlo. Martimeo, dejando el manto y dando un salto, se pone en pie. Cuando tú y yo encontramos al Señor, quizá en un retiro, en una prédica, en una oración profunda delante del Santísimo o un hermano que nos anunció al Señor. Señor, nos pusimos en camino. Porque nos llamó. Sabiendo de nuestra ceguera, nuestra limitación, nuestra pobreza, nuestros pecados. No nos hizo a un lado, sino que nos dio un sitio de importancia en medio de todos. No porque lo merezcamos. Sino porque hemos aprendido también a pedirle misericordia. Y nunca dejes de decirle, como Martimeo, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y puedas gritárselo en tu interior todos los días, porque eres consciente de tu limitación. Y tenemos que preguntarnos los delante de él mismo. Soy consciente de mis cegueras, porque no soy capaz de dejar aquellas tinieblas que me hacen vivir en el error, me hacen vivir en el pecado. Todo porque estoy encerrado en mí mismo. Podríamos decir que todos somos ese ciego, pero que también estamos siendo llamados constantemente por el mismo Señor que nos dice, ven. ¿Y cómo le estoy respondiendo? Me he puesto en camino para pedir. Mira que una persona que vive en la indigencia tiene muchas necesidades. Hambre, desnudez, sed, necesita un techo, necesita cuidado de salud. Martimeo sabía que necesitaba quizás todo eso. Pero sabía que era lo que realmente era importante tener. Y ante la pregunta de Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Martimeo le dice, maestro, que pueda ver. Tú y yo tenemos claro qué es lo que nos hace estar en las tinieblas. ¿Qué es lo que no nos deja seguirlo? Porque nos hemos adentrado en una situación de pecado que no nos permite aparentemente, y es el gran engaño del demonio, una mentira total, que no podemos salir de ahí. Que no podemos ser capaces de romper esos vínculos que nos hacen ir por el valle de la amargura y la infidelidad. Que nos hace estar cayendo en una situación de forma pertinaz una y otra vez. ¿Sabes? ¿Sabes? Ponle nombre y pídele hoy, así como Martimeo, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y repíteselo en tu interior. Que te ayude a poder recobrar la luz. Y entonces, Jesús descubre, sin que él lo diga, la fe que tiene aquel hombre. Porque Martimeo tenía fe en Jesús. Una fe grande. Porque Jesús no le dice que veas, sino que le dice, vete, tu fe te ha salvado. Y es por la fe que Martimeo recobra la vista. Tú y yo, ¿cómo andamos de fe? No será que nos hemos, solemos decirlo así, nos hemos enfriado espiritualmente. Nos hemos alejado del trato con Dios. No estamos orando. Hemos dejado a un lado las prácticas de piedad. Porque vivimos afanados, es que no tengo tiempo, tengo que madrugar, tengo que acostarme en noche, tengo que ir a trabajar, tengo que hacer este viaje, tengo que cuidar los niños, tengo que hacer esto. Mil cosas. Y todos tenemos que hacer. Todos. Pero ¿qué tanto tienes metida tu cabeza en Dios y ofreces a Dios todo lo que Él te permite hacer en todo tu día, día a día? Y aprendes a hacer oración desde tu interior, cuando vas en el bus, cuando estás en el trabajo, cuando vas a recibir los alimentos. No solamente cuando estamos dentro de la iglesia, en el templo, físicamente, sino cuando estamos con nuestra familia. Poder rezar el santo rosario, hacer el ángel, o encomendarnos al despertar al Señor. ¿Qué tanto estamos tratándolo? ¿No será que nuestra fe también hemos dejado que se vaya apocando y se vaya apagando? Y es necesario volver a encender ese fervor, ese deseo de querer seguir y corresponder al Señor. Así como cuando tuvimos quizás una enfermedad y ahí el Señor nos curó y todos felices y contentos y le dábamos gracias. Gracias, sí, y después que ya estabas curado. O cuando te salió bien una situación de un problema familiar y se solucionó y le diste gracias a Dios y todo bien. Y después. O cuando lograste pagar la deuda, sabiendo que con esfuerzo y todo, pero que el Señor no te abandonó y le diste gracias. Y después y después siempre tenemos que tener encendida esa llama y no dejar que las tinieblas invadan nuestra vida. Porque si nos alejamos de un trato personal con el Señor, queridos hermanos, no vamos a poder seguirlo porque volveremos a las tinieblas. Y el Señor sigue llamándonos y hay que recordar siempre su amor y su misericordia una y otra y otra vez. Cuando Bartimeo recibe el milagro de ver. Dice que al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Ya no está fuera de tu camino. Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y cuando nosotros nos encontramos con él, no podemos ir con un pie dentro y con otro fuera. San Agustín dice, corres bien. Pero a veces corres fuera del camino. Hay que tener muy claro. Porque cuando tú y yo estamos en las tinieblas, por más bien que digamos que andamos, estamos equivocados. Tenemos que pedirle al Señor la gracia de ver y de saber invocar siempre su misericordia. Porque sabemos que somos limitados. Pero el Señor con su misericordia infinita podrá hacer grandes cosas en nuestra vida. El Papa nos recordaba esta frase famosa. No hay un pecador sin futuro, ni un santo sin pasado. Y cuando tú y yo encontramos la misericordia del Señor, claro que el Señor hará grandes cosas. Y entonces podremos seguirlo. Entonces podremos tener encendida nuestra luz de la fe. Y podremos corresponderle en el día a día de nuestra vida. Pidámosle a nuestra Madre Santísima que interceda por cada uno de nosotros. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios para que la luz de Cristo alegre de nuestro mundo las nieblas del pecado y de la muerte. A cada petición diremos, Señor, Señor, ten compasión de nosotros. Señor, ten compasión de nosotros. Por la Santa Iglesia de Dios, para que ilumine a los hombres de toda la tierra con la luz que resplandece en el rostro de Cristo, oremos, Señor, Señor, ten compasión de nosotros. Por los pueblos que viven la ceguera de la guerra, el odio y el rencor, para que encuentren la paz y la alegría del perdón, oremos, Señor, ten compasión de nosotros. Por quienes como Bartimeo caminan por la vida a oscuras, sin fe, sin luz ni esperanza, para que hallen en Cristo al Salvador que anhelan sus corazones, oremos, Señor, ten compasión de nosotros. Por los enfermos y los necesitados de nuestra comunidad y del mundo entero, para que tengan la suerte de encontrarse con la buena nueva de Jesús de Nazaret, sientan su fuerza salvadora en los gestos de tantas personas que les acompañan y se entregan en su favor, oremos, Señor, ten compasión de nosotros. Por nuestros difuntos, para que alcancen la luz eterna y se encuentren con el Padre, oremos, Señor, ten compasión de nosotros. Por todos nosotros, para que fieles al bautismo que recibimos y sanados de nuestra ceguera, seamos misioneros de la gracia y de la paz que proceden de Dios, oremos, Señor, ten compasión de nosotros. Escucha, Padre, de bondad, estas súplicas que salen de nuestros corazones, conmovidos por lo que vemos alrededor, y concédenos lo que más necesitamos, y no nos atrevemos a pedirte, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Vemos hoy a presentarnos, Señor, ante tu altar. Es nuestra ofrenda, nuestro canto, una oración universal. Que te queremos ofrecer hoy, Señor, para que nos puedas perdonar. Y así, con el vino y con el pan, nuestras vidas. Puedas cambiar, y así, con el vino y con el pan. Con el vino y con el pan. Y así, con el vino y con el vino y con el vino. Cristo, llevarnos de tu mano, Señor, para que no nos volvamos atrás. Y así, con el vino y con el pan. Con el vino y con el pan. Y así, con el vino y con el pan. Con el vino y con el pan. Con el vino y 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 con el vino. Y así, con el vino y con el vino y con el vino y con el vino. Y así, con el vino y con el vino y con el vino y con el vino. Y así, con el vino y con el vino y con el vino y con el vino y con el vino. Oren hermanos para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira Señor los dones que presentamos a tu majestad para que lo que hacemos en tu servicio esté siempre ordenado a tu mayor gloria por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque de tal manera gobiernas a tu iglesia que en todo lugar y en cada momento le proporcionas lo que más conviene. No cesas en efecto de asistirla con la fuerza del Espíritu Santo, para que confiadas siempre a ti en el amor, ni abandone la plegaria en la tribulación, ni deje de darte gracias en el gozo por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría diciendo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están en el cielo y la tierra de su gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu esos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo, porque el mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracia a este bendito, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracia a este bendito, y lo pasó a su discípulo diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Óscar Ardulfo Romero, los Beatos, Rutín, Cosco, Manuel y Nelson, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo José Luis y su Obispo Auxiliar Óscar, al Orden Episcopal, a los premíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, ven. Ven a nosotros, ven a tu reino, a hacer tu voluntad así en la tierra, todo en el cielo, Él canta los hoy, nuestra paz de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Conmigo nos dejes caer en tentación, mas librarnos del mar, del mar, del mar. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos que somos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo en piedad, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo en piedad, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo en piedad, en piedad de nosotros. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nos alegramos en tu victoria y cantaremos alabanzas en el nombre de nuestro Dios. Señor Jesús, yo creo firmemente que tú estás en este sacramento del altar. Señor Jesús, deseo recibirte aquí en mi ser, pero como hoy no lo puedo hacer. Ven a mi vida al menos en forma espiritual. Como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno a ti, en cuerpo y alma. Por favor, Señor, nunca permitas que el pecado me separe de ti. Y muchas gracias, mi Señor, por esta comunión espiritual. Y muchas gracias, mi Señor, por esta comunión espiritual. 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 Y lleno es ese vino, se ha transformado en rica bebida de la salvación. En la mesa han traído el centro de la eucaristía. Es el cuerpo y también la sangre de nuestro Señor Comulguemos de su cuerpo santo y su sangre divina Bendecidos y purificados hoy en el altar Veo en el pan claramente el rostro de Jesús Él me da paz y vida plenitud Hoy ese vino presente es la sangre del Señor Que al comulgar me llenan de su amor Veo en el pan claramente el rostro de Jesús Él me da paz y vida plenitud Hoy ese vino presente en la sangre del Señor Que al comulgar me llenan de su amor Que al comulgar me llenan de su amor Cuánto he esperado este momento Cuánto he esperado que estuvieras así Cuánto he esperado que me hablaras Cuánto he esperado que vinieras a mí Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz Mira la cruz fue por ti fue porque te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que en ti sientes Aunque nunca lo compartas Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a ti yo siempre he ido Junto a ti yo siempre he ido A una vez este cargado Yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Mira la cruz fue por ti fue porque te amo Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo El mismo que sanaba a los enfermos El hombre que a los ciegos El hombre que a los ciegos daba luz El mismo que tocaba corazones El hombre al que le llamaban Jesús Está presente aquí en este momento Se encuentra en este pedazo de paz Con todo su poder Toda su gloria Toda su gloria Y hoy quiere De nuestras vidas transformar De nuestras vidas transformar Y hoy le llamaban Que le llamaban Jesús Que le llamaban Jesús Está presente aquí en este momento En este momento Se encuentra en este momento Se encuentra en este pedazo de paz Con todo su poder Toda su gloria Toda su gloria Y hoy quiere Llenamente cuanto celebramos Ahora en estos ritos sagrados Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre La alegría del Señor La alegría del Señor Sea nuestra fuerza Pueden ir en paz Contigo voy Virgen pura Y en tu poder Voy confiado Pues yendo de ti Amparado Mi alma Volverá segura Dulce Madre Dulce Madre No te alejes Tu vista de mi No apartes Ven conmigo A todas partes Y solo nunca Me dejes Y ya que me Proteges tanto Como verdadera Madre Haz que me bendiga El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Radio Sensación Presentó La Santa Misa Señor Te damos gracias En este caminar Señor Te damos gracias Por toda tu bondad Después de haber escuchado La palabra de Dios Y haber comulgado espiritualmente Vivamos nuestro compromiso De ser testigo de su amor Y de la solidaridad En el día a día Que Dios y la Virgen Guíen tu camino Vamos a anunciar esta alegría Que Jesús sanó nuestras heridas Vamos a entregar el pan a todos Vamos, trabajemos codo a codo Que ha llegado el reino de la vida Que ha llegado el reino de la vida ¡Gracias!